Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 176. Ecuaciones simultáneas de primer grado. Y vamos a encontrar la solución por el método de igualación. En el ejercicio 8 se pide resolver por el método de igualación este sistema de dos ecuaciones. En las incógnitas X y Y. El método de igualación consiste en despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita. Y luego proceder a igualar. Yo escojo despejar la Y en ambas ecuaciones. La primera. Primero este término que la acompaña aquí sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda 42 menos 7X. Termino de despejar la Y dividiendo ambos lados de la igualdad entre 9. Ahora despejemos la Y en la segunda ecuación. Primero el término 12X que está sumando en el miembro izquierdo de la igualdad lo paso a restar al miembro derecho. Ahí lo que estoy haciendo es sumando, perdón, restando 12X en ambos lados de la igualdad. Y despejo la Y completamente dividiendo ambos lados entre 10. Aquí antes de continuar puedo simplificar. Observo que todos los términos son pares. Así que todos ellos los puedo dividir por 2. 4 dividido 2 pues da 12 dividido 2 da 6. 10 dividido 2 es igual a 5. Ahora igualemos los miembros derechos de estas dos ecuaciones. Porque los miembros izquierdos son iguales. Entonces igualando los miembros derechos se obtienen 42 menos 7X. Esto dividido entre 9 igual a menos 2 menos 6X. Dividido entre 5. Este 9 está dividiendo aquí todo el miembro izquierdo de la igualdad. Entonces lo puedo pasar a multiplicar a todo el miembro derecho. Y simultáneamente este 5 que está aquí dividiendo al miembro derecho lo paso a multiplicar al miembro izquierdo. Entonces se obtiene 5 que multiplica a 42 menos 7X igual a 9 que multiplica a menos 2 menos 6X. Efectúo los productos que quedaron indicados. Aquí tenemos 5 por 42 igual a 210 menos 5 por 7 igual a 35X. Aquí 9 por menos 2 igual a menos 18. 9 por menos 6X igual a menos 54X. Algunos términos quedaron con la incógnita X y otros no. Los que quedaron con X los voy a escribir en el miembro izquierdo de la igualdad. Los que no tienen la X los voy a escribir en el miembro derecho. Aquellos términos que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo. Los que permanecen no cambian el signo. Menos 35X estaba en el miembro izquierdo sigue allí con signo menos todavía. Menos 54X pasa del derecho al izquierdo cambiándole el signo. En el miembro derecho ya teníamos menos 18. Entonces lo escribimos tal cual. Y 210 lo pasamos con signo negativo. Reducimos términos semejantes. Menos 35 más 54 es igual a 19X. Menos 18 menos 210 es igual a menos 228. Se suman los números y el resultado se precede del signo común. Ahora dividimos ambos lados de la igualdad entre 19. Entonces menos 228 dividido 19. Aquí hacemos la ley de los signos para darle el signo a toda la fracción. Menos por más da menos. 228 dividido 19 es igual a 12. Ya hemos obtenido el valor numérico de la X que es menos 12. Ahora hay que encontrar el valor numérico de la Y. Yo puedo hacer esto sustituyendo en esta ecuación o en esta otra el valor numérico de la X. Y luego hacer las operaciones y encontrar el respectivo valor numérico de la Y. Yo voy a sustituir en la segunda ecuación. Escribo Y igual a menos 2 menos 6X. Pero X vale menos 12. Entonces lo cambio por menos 12. Sobre 5. Hago las operaciones que quedaron indicadas en el numerador. Y por menos 2 menos 6 por menos 12 es igual a más 72. Y arriba me va a dar 70 dividido 5. Por lo tanto, Y es igual a 14. Encontré el valor numérico de la Y. Así que la solución del sistema es... X igual a menos 12. Y igual a 14. Esto quiere decir que si yo cambio... En estas ecuaciones... La X por menos 12. Y la Y por 14. Y hago las operaciones que están ahí indicadas... Obtengo igualdades ciertas. Esto es proposiciones ciertas. Así termina la solución de este ejercicio. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender. Y ya está claro. Y ya está claro. También sí para decir... Gracias.